¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Se preguntarán ustedes qué hago con todos estos libros que están aquí atrás. Y si no se lo preguntan, igual les voy a contar. Si sigues mi contenido desde hace un tiempo atrás, sabrás que tengo una segunda cuenta que se llama Vibro con el libro, en la cual hablo de una de mis grandes pasiones que son los libros. Ahí hago reseñas, hago opiniones y cosas que los booktubers hacen. Por ejemplo, hay algo que se llama el book haul. Y es así como hay haul de maquillaje, haul de ropa, pues también hay haul de libros. Ahí les voy a mostrar todos estos libros que me llegaron gracias a mis amigas las editoriales que me los enviaron. ¡Mmm! ¡Suscríbete! Como leyeron abajo en el título, hoy vamos a hablar de en qué momento y por qué me di cuenta que necesitaba buscar ayuda. Durante toda mi vida creí que yo no necesitaba a nadie, que yo misma podía hacer las cosas por mi propia cuenta. Y la verdad es que toda la vida he sido una mujer bastante independiente. No me gusta mucho que me ayuden a hacer cosas y menos si yo no he pedido la ayuda. Puede que suene un poco arrogante, pero fue mi forma de crianza debido a mi entorno familiar. Aprendí a maquillarme viendo tutoriales. Yo aprendí a vestirme viendo en internet outfits. Yo aprendí sobre menstruación y sobre sexualidad por internet. Aprendí a editar por internet. Como que no había alguien ahí enseñándome y diciéndome las cosas. Yo aprendí muchas cosas por mi propia cuenta. Entonces como que en mi cabeza de ego y orgullo creía que nadie me tenía que ayudar. Que yo sola podía hacer las cosas y yo sola podía salir de eso. Y a veces hay que aceptar que uno necesita ayuda. A veces es bueno reconocer que tú no puedes con todo solo. Eso no te hace débil. Todo lo contrario. Te hace fuerte el reconocer que necesitas la ayuda de alguien más. Yo empecé a escalar en este medio de YouTube. Empecé a crecer en las redes sociales. Yo estaba en una vida muy tranquila. Tuve mucha suerte en encontrar a las personas de las que me rodeo hoy en día que son mis amigos YouTubers. Y también tuve mucha suerte que varias marcas se interesaran en mí y en mi contenido para contratarme y trabajar con ellos. Estaba en un punto de mi vida relax. Yo no me preocupaba por nada. Hacía videos, ganaba dinero, me lo gastaba en viajes, me lo gastaba en rumba, me lo gastaba en mí. Yo no me preocupaba por nada ni por nadie. Era una persona muy egoísta. Y tenía muchísimos defectos que hoy en día agradezco haber sido esa mujer para que hoy en día sea la que soy hoy. Básicamente. Pero un día todo se derrumbó. Las cosas ya no funcionaron. Hubo un punto de catástrofe en mi vida en la que me di cuenta que estaba sola, en la que todas mis visitas se cayeron. Y me empezaron a pasar cosas malas una tras otra tras otra. Obviamente tenía el apoyo de mis amigos y en ese entonces de mi novio. Claro, él me ayudaba un montón. Yo era una persona súper reservada con lo que yo estaba sintiendo. Él me veía mal, pero no se atrevía a preguntar y tampoco yo le decía. Como que se notaba en todo mi ser que yo no estaba bien, que me sentía súper triste, súper insegura con mi contenido, muy deprimida con mi vida, que en mi vida yo no estaba feliz. Y yo seguía los días de mi vida así porque no pensé que estuviera mal. En mi boca no quiero utilizar palabras como depresión o ansiedad porque yo no me quiero autodiagnosticar. Y porque yo no sé si sufrí de eso. Pero lo que sí sé es que estaba en una profunda melancolía con mi vida. Creía que en verdad ya nada tenía sentido. Mi novio en ese momento en verdad sí se esforzaba muchísimo por acompañarme, por hablar conmigo, por estar pendiente, porque le contara qué estaba pasando. Y también me ayudaba a salir de mi casa. Porque yo me quería encerrar en mi casa o encerrarme en su casa y no quería hacer nada. Y él por fortuna en ese momento viajaba muchísimo. Entonces él me llevaba con él y me llevaba a sus viajes. Y obviamente eso me ayudaba a salir de lo que sea que en ese momento tuviera o estaba pasando por mi cabeza. Yo tenía el tiempo para hacer videos, tenía el tiempo para editar, pero no tenía ganas. No se me ocurría nada. Yo iba literalmente, iba caminando y de repente me ponía a llorar. Eso me pasaba muy seguido. Yo simplemente me ponía a llorar y dejaba que los pensamientos tristes y de mucha tristeza se llegaran a mi cabeza. Y para todo, 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 todo me ponía a llorar. Y lo hacía sola, sin que nadie me viera. Y cuando llegaba a un lugar con gente, así. Estaba así. Feliz, feliz. Nada, estoy bien, estoy bien, no pasa nada. Pero no puedo negar que también existieron muchos antecedentes en mi familia que rebosaron en que yo también me sintiera así. Cosas muy íntimas que fue cuando desperté y me di cuenta que era una persona muy egoísta y que solamente pensaba en mí. Cuando mi abuelo y mi abuela enferman. Ambos, por cosas totalmente distintas, se enfermaron. Y yo, ahí tuve una tristeza, pero re mal. O sea, yo en verdad, ahí me di cuenta de la vida. Mi abuelo y mi abuela fueron las personas que me criaron. Yo crecí con ellos. Ellos me dieron el techo donde yo viví por tantos años. Ellos me dieron la comida. Ellos me dieron la educación. Ellos de verdad eran las personas a las cuales yo respetaba y admiraba. Y cuando ellos se enferman, mi vida da un giro de 180 grados y heavy. Ahí yo me encargo de estar pendiente de ellos, pero ya era un peso bastante grande. Y yo empecé a tener más pensamientos negativos e inseguridades muy fuertes que decidí ir al psicólogo. Yo creo que cuando vas al psicólogo tienes que probar varias personas hasta que te quedes con alguien que te dé calma. En ese momento yo fui a una psicóloga. No me gustó. Yo fui a cuatro terapias y ella no me enganchó, pero sí me ayudó un poco. O sea, sí decía cosas que me ponían a pensar y yo decía Ok, claro, por eso hago esto y soy así, ta, ta, ta. Porque un psicólogo no es que tenga una burbuja mágica. Ellos te dicen, quizás no sé qué, ta, ta, ta. Como que te hace preguntas y tú llegas a la conclusión tú mismo. Entonces ella me empezó a ayudar y a decir ese tipo de cosas y como que fui subiendo un poquito más. Luego como que tú mismo empiezas a vibrar. Ya saben, en el video pasado les dije que yo creo mucho en el poder de la mente. Entonces como que uno empieza a vibrar y a emanar esa energía de llamar cosas buenas o cosas negativas a tu vida. En este caso yo creo que llamé cosas positivas porque encontré a alguien que me mostró a alguien más. Y es mi terapeuta hoy en día. Que por aquí les voy a dejar el Instagram. Se llama Tatiana Salazar. Ella es una bioterapeuta. No es una psicología común y corriente. Es algo un poco no convencional. Y ella me mostró el camino que yo hoy en día sigo. Del cual soy fiel. Del cual soy firme. Creyente. Y que gracias a eso hoy estoy mucho mejor. Yo empecé a tener un crecimiento paulatino. Y empecé a dejar de pensar tan mal. Pero como les dije, esto no es de la noche a la mañana. Yo no cambio de la noche a la mañana. Hay días en que en serio tengo el ataque. Me da el ataque y yo me siento en mi cama. No me baño, no me paro, no quiero hacer nada. Y me pongo a llorar. Y ya. Así. O sea, me pongo a llorar como una magdalena. O en las noches también me da y me pongo a llorar. Y uno a veces dice, no, tú te levantas y ya estás bien. A mí eso no me pasa. Yo me levanto al día siguiente y sigo con la misma tristeza. Con las mismas ganas de no querer hacer nada. Y esa tristeza absoluta que tú dices, si yo no existiera no pasaría nada y nada cambiaría. Esos son pensamientos muy fuertes. Son pensamientos que uno no debe dejar progresar en la cabeza. Uno tiene que tratar de salir de ahí. Uno mismo. Es que es uno mismo. No hay una pastilla mágica. No, mire, yo voy a terapia y esa terapia lo que me ayuda es que yo misma encuentre la salida. Porque no hay una fórmula exacta. Y aparte, ellos te hacen como, mira, estas son las herramientas. Cógela. Y tú tienes que coger esas herramientas y armar tu estado emocional sano y saludable. Porque hay personas en que les dan todas las herramientas y es como, ah, sí, sí, ya. Ay, ya fui, ya fui al psicólogo, ya fui a la terapia. Y ahí se quedan las herramientas. Ahí están. Ya, me voy y sigo haciendo mi vida. Pues, ¿qué va a pasar? Nunca vas a cambiar. Nunca vas a tener pensamientos diferentes. Porque nunca hiciste los ejercicios. Esto es de constancia. Al igual que casi todo en la vida. Tres cosas que me hicieron dar cuenta que yo estaba muy mal. Número uno. Mis amigos y las personas en el externo me lo decían. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tú no eras así? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Número dos. Porque yo me ponía a llorar por cualquier razón. Iba en la calle y me ponía a llorar. O sea, yo manifestaba mi tristeza o lo que sintiera en ese momento con llorar. Hay personas que de pronto lo manifiestan con otras acciones. Pero yo me daba cuenta que tenía una tristeza absoluta. Y número tres. Tenía pensamientos ocurrentes de cosas muy malas contra mí. Y si yo cierro las redes sociales. Y si yo dejo de hacer esto. Y si dejo de aparecer. Y si me escondo. Y si no vuelvo a salir. O sea, ese tipo de pensamientos también atentan contra mi ser. Y por última, una cuarta razón. Es que yo sentía que toda mi vida estaba mal. Que mi vida amorosa. Mi vida profesional, económica y familiar. Y sobre todo la sociable también. Todos los aspectos que pueden rodear la vida de una persona. Yo creía que estaban mal. 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 Y fue cuando dije. No puede ser. Tengo que hacer algo. Y dije. Yo sola no puedo con esto. Esta shit me supera. Tengo que buscar ayuda. Y así fue como encontré a Tatiana. Así que aquí les dejo las redes. Vayan y síganla. Pregúntenle. Si quieren hacer citas. Hoy en día. Pues como estamos en cuarentena. Realmente es mucho más sencillo sacar una cita con ella. Y hacerla así. En Zoom. En videollamadas. Mejor dicho. Hay muchísimas posibilidades. Entonces pues. Ahí les dejo el dato. Si ustedes en algún momento. O ahorita están pasando por una situación fea. Emocional y anímicamente. Por favor. Vayan a terapia. Y por favor. Entiendan que esto no es de un día para otro. Que con una sesión. No va a cambiar nada. Y no va a ser la diferencia. Tienen que ir a varias. Hacer procesos. Y procesos. Y procesos. Y que esto no tiene fin. Pero van a llegar muchos días. En los que vas a estar. Muy estable. Y muy tranquila. Y sobre todo. Vas a estar en calma. Déjame abajo en los comentarios. Si tienes más preguntas. Si tienes más dudas. O si quisieras que yo hiciera otro video relacionado a esto. Pues déjalo abajo en los comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Como la mona soy yo. Déjame un like. Déjame un comentario. Suscríbete. Si te gustó este contenido. Y si no quieres. Pues no importa. También estás libre de no querer hacerlo. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Oigan. No olviden ir a ver. Vibro con el libro.